Mi corazón se hundía en tempestad El Dios de paz me vino a rescatar A la tormenta hiciste enmudecer Y en tu luz yo reposé A la oscuridad tu luz conquistó Pude admirar tus ojos, Dios Brillan como el sol, sanan mi temor El Dios de paz me encontró Me escucho Resplandeció tu luz en mi interior El Dios de paz llenó mi corazón Gloriosa cruz yo pude ver Y en tu luz gracia encontré Encontré a la oscuridad Tu luz conquistó Pude admirar tus ojos, Dios Brillan como el sol, sanan mi temor El Dios de paz me encontró Me rescató Me rescató Me rescató Me escuchó Tu amor me envuelve cuando en guerra estoy Mis miedos Mis miedos huyen al rugir tu voz No importa No importa lo que venga Dios Paz me encontrará El cielo es gris Tu amor me sostendrá Si estás aquí Si estás aquí el temor Ahuyentarás En la tormenta Dios yo sé Tu paz me encontrará Calma es mi interior Calma es mi interior Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios No hay más temor No hay más temor No hay más temor Pues tú Conmigo estás Calma es mi histories Tú eres mi Dios Calmas mi interior Tú eres mi Dios Yo sé que si tu amor me envuelve cuando en guerra estoy Mis miedos huyen al rugir tu voz No importa lo que tenga Dios Mi paz me encontrará Yo sé que si el cielo es gris tu amor me sostendrá Si estás aquí el temor ahuyentará En la tormenta Dios yo sé Tu paz me encontrará Calmas mi interior Tú eres mi Dios Y me escucharás Tú eres mi Dios 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 Tú eres mi Dios